Hoy continúa y finaliza el cronograma de pagos a los jubilados y pensionados nacionales cuyos saberes no superan los 1.392 pesos, hoy terminación 9. Además, les recordamos que está acreditada hasta el 15 de agosto la tarjeta, la cuota de 52 pesos del Vale Lo Nuestro. Consultas al 433-7815. Además, atención, hay 12.000 documentos de identidad que esperan en el registro civil ser retirados para las elecciones y el registro civil ha establecido horarios especiales de atención para que todos puedan retirar el suyo. Estos son los horarios y los días especiales. Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de agosto, el registro civil va a atender, y en todos los CPC también, de 8 a 18, esta información se las vamos a reiterar más adelante, pero bueno, para que ya la vayan teniendo en cuenta.